En Primeras Noticias llega el contacto telefónico del día. Amigas, amigos de Primeras Noticias, seguimos con el contacto telefónico esta mañana que lo hacemos con Valeria Fernández de los seminarios Insight que nos va a estar contando acerca de un taller que se va a estar dando los próximos días, el próximo jueves. Y bueno, contarle a la audiencia de qué se trata este taller saliendo de la caja. Buen día, Valeria. Hola, buen día, Ivana. ¿Cómo estás? Muy bien, por suerte, muchas gracias por este contacto telefónico esta mañana para dar a conocer este tipo de talleres. Bueno, muchas gracias a vos, Puedes, amadito. Gracias. No, por favor. Bueno, ¿de qué se trata este taller saliendo de la caja? Bueno, te cuento un poquito. Mi nombre es Valeria y yo organizo el departamento de graduados de Insight Uruguay. Insight es una organización internacional que tiene su sede en Iberoamérica, en Chile. Y imparte seminarios que son técnicas educativas para mejorar la calidad de vida profesional y personal de los individuos. Y también imparte talleres. En este caso es un taller que se llama Saliendo de la caja, que va a tener dos horas de duración. Y la facilitadora que lo da también es facilitadora de los seminarios Insight. Así es, Paula Fernández. Y bueno, yo tuve el grato placer de asistir al seminario Insight 1, como tú bien nombrabas hace un rato, los seminarios Insight. Una experiencia espectacular realmente de crecimiento personal y de cambio. Y bueno, que se lo recomiendo personalmente a toda la audiencia también. Sí, viste que la experiencia es maravillosa y que cada participante se lleva su experiencia y por eso es como difícil transmitir lo que es tomar un seminario tan vivencial, ¿no? Eso es muy cierto. Y bueno, en este taller de dos horas, por lo menos tenemos un punto de referencia alto de lo que puede llegar a ser un seminario tan profundo. Y salir de la caja es eso, ¿no? Tener nuevos pensamientos. Dicen que nosotros tenemos el 90% de nuestros pensamientos de hoy son los mismos de ayer. Y esperamos que nuestra realidad cambie haciendo siempre lo mismo. Esperamos resultados diferentes. Y en este tipo de talleres lo que vemos es eso, ¿no? ¿Qué queremos para nuestra vida y qué podemos hacer diferente para ir por lo que nosotros realmente queremos? Vencer los miedos, vencer creencias, los comportamientos que nos limitan. Nuestros comportamientos los podemos cambiar. Esa es una de las claves fundamentales que yo me llevé cuando tomé mis primeros seminarios. Que no es que sea tímida y toda mi vida me tengo que comportar así. Todo lo que me limita lo puedo cambiar. Y puedo desarrollar las habilidades que quiero. Porque a veces, en verdad, en la mayoría de los casos es uno mismo el que, yo siempre digo, se pone el palito en la rueda, ¿no? Para avanzar. Exactamente. A veces no somos conscientes cuál es el palito que tenemos en la rueda. Y por medio de ejercicios de observación o de testimonios que da otra persona o un participante. O lo que nos va guiando el coach. Paula es coach de hace más de 20 años. Es conferencista que viaja por toda el Veroamérica. Pero tiene mucha experiencia de cómo guiar a las personas en ese proceso sin imponer nada, ¿no? Es como una guía y cada persona va despertando y teniendo sus propias respuestas. Porque no es la misma respuesta para todos. Cada uno tiene su contexto, tiene sus miedos, tiene sus limitaciones. Y en el proceso de observar y ver, se producen realmente grandes transformaciones. Exactamente, sí. Bueno, de mi experiencia en el seminario Insight, es como tú bien decís, ¿no? A cada uno le va cayendo la ficha, como yo digo, a su momento. Y con la guía de Paula, Paula Fernández, la facilitadora. Que realmente es muy grato la forma en que imparte los seminarios, imparte los talleres. Y también algo que tú decías que me interesa remarcarlo, el tema del grupo que se genera, ¿no? Y eso que hablábamos recién, de cómo a veces uno se reconoce en el otro, en la palabra del otro, en la experiencia del otro, ¿verdad? Y cómo a veces nos pasan las mismas cosas. Y bueno, capaz que verlo de afuera también es un punto de partida para empezar a cambiar actitudes que nos frenan, ¿no? Exactamente, eso es increíble. Y aparte también que sean personas de todas las edades, de todas las profesiones. Entonces, eso como que nutre mucho al grupo, porque realmente apunta al ser humano y a mejorar el ser humano. Entonces, en un punto somos todos iguales y todos queremos las mismas cosas y todos buscamos la felicidad y estar mejor en nuestras vidas. Y si cada uno mejora su vida, mejora el entorno, ¿no? Evidentemente mejoras tu familia, mejoras tu clima laboral y de eso se trata. De informarse en la vida. Bien, entonces, taller saliendo de la caja, ¿qué van a ser, como nombrábamos al principio, tips, recomendaciones para tener un pensamiento más creativo, para poder mirar más lejos? Exactamente, eso. Se trata de poder ir más allá, venciendo nuestros miedos y observando qué es lo que queremos en nuestra vida. Y si nos vamos a ir con claves, para poder ya, desde que nos vamos del taller, poder empezar a accionar diferente. Porque eso es bueno también que la gente lo sepa. No solo se trabaja, en este caso en el taller es un día, ¿no? El seminario Insight ya son más días de duración, pero lo bueno es que no solo la gente trabaja y lo hace a nivel práctico, cada uno a su medida, como hablábamos hace un rato, sin obligar a nadie a nada, ¿no? Pero no solo a nivel práctico el día del taller o los días del seminario, sino que es importante contarle a la audiencia que se llevan herramientas para trabajar y poder aplicarlas en su vida diaria. Exactamente. Es que las herramientas las vas incorporando, los procesos no son confrontantes, nadie tiene que hacer nada que no quiera, pero la dinámica es como que nos va a permitir abrirnos en un clima que uno mismo decide cuándo quiere accionar. Y bueno, sí, de eso se trata, de poder salir un poco de los esquemas. Claro. Bien, este taller saliendo de la caja va a ser el próximo jueves 10 de septiembre, bueno, a las 19.30 horas, tú corregime si... No, vamos bien. Bien, jueves 10 de septiembre, ay, bueno, está complicadísimo, 10 de septiembre, 19.30 horas en el Hotel Punta Truvil, ¿verdad? Exactamente. El Hotel Punta Truvil queda en Francisco Vidal, 726, ahí Vidal es la paralela a la Rambla, en la esquina Juan María Pérez. Y bueno, se pueden inscribir, te paso el teléfono. Eso mismo. Bien, por aquí nos quedamos con esos dos datos, por si la gente quiere inscribirse, nos quedamos con el celular, 093-947-974, o como bien decías, insight.insighturuguay.com. Y bueno, invitar a todos. Y bueno, además de decirle que es abierto a todo público, que no es solo para los graduados de insight, sino que la idea es que, bueno, saliendo de la caja todos y que se puedan acercar gente que quizás nunca escuchó hablar de seminarios insight. Bien, es una forma de acercamiento, yo nuevamente lo recomiendo, así que todos aquellos que quieran ir, precios accesibles y pueden financiarlo además con OCA y con Visa. Perfecto. Bueno, Valeria Fernández. Bueno, y vamos a que esperamos a vos también. ¿Cómo no? Para salir de la caja. Bueno, ¿cómo no? Siempre es un gusto realmente asistir a estos seminarios de insight, porque realmente es un crecimiento personal de cada día y que es constante que hay que tenerlo. Así que bueno, Valeria Fernández de los seminarios insight, te agradecemos muchísimo este contacto telefónico y queda toda la audiencia invitada este jueves 10 allí al taller saliendo de la caja. Bueno, muchísimas gracias Ivana, tengas buen día. Igualmente, un abrazo. Buen día a todos. Chau, chau. Chau, chau. Leemos un último mensaje que llega por aquí al 096-608-850, dice 150 familias sirias y no pudieron traer a Jessica, pregunta un oyente. Media Pila dice, saludos. Omar de Sallago, Omar de Sallago, bueno, un mensaje muy ocurriente para cerrar el programa. A toda la audiencia nos despedimos, nos reencontramos mañana a las 6 de la mañana tempranito aquí en Radio 1010 con las primeras noticias. Que tengan todos una muy buena jornada. Gracias por ver el video.